Y en este caso para contarles que las fluctuaciones en cuanto a la producción, al empleo y otras variables macroeconómicas inciden en lo que hemos denominado ciclos económicos y sobre esto vamos a estar hablando con el licenciado en economía Miguel Bosch a quien le damos el buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Bien, él es director del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad Nacional de Río Cuarto y nos va a contar entonces de qué se trata, cuáles son estos ciclos económicos y cómo se producen. Bueno, en síntesis, si uno piensa, en los últimos 100 años la Argentina crece en promedio todos los años un 1%, pero hubo años que cayó y hubo años que creció más. Esa oscilación, ese movimiento cíclico de subidas y bajadas, que en promedio tienen un crecimiento, son los ciclos económicos. Ese es sintetizándolo al concepto. Ahora, ¿cómo juega el ciclo económico en la toma de decisiones nuestras, en las cuestiones cotidianas y a veces en cuestiones que son de mediano y largo plazo, como por ejemplo la inversión? A ver, si yo quisiera invertir, un ejemplo, un millón de dólares, en un país como Suecia, voy, le digo a alguien, si quiero hacer una fábrica, sí, así es la fábrica de esta computadora, perfecto, ¿y cuándo me devolves el millón de dólares? ¿Cuánto tiempo me lleva que me lo devuelvas? Y más o menos unos 10 a 11 años. En 10 a 11 años te voy a dar a vos el millón de dólares, el que le esté administrando en Sembres. Sin embargo, en esos 10, 12 años, ese millón de dólares lo podría haber puesto en el banco sueco. Entonces, ya también hubiese tenido una ganancia por ese interés. Entonces te dice, bueno, pará, vos en 10 años me das lo que yo puse, concreto, y ¿cuándo me das también lo que hubiese ganado en otro lado? Porque si no lo pongo en otro lado. La parte de la ganancia. Exactamente. Y bueno, más o menos, en total, cubriendo riesgo, todavía más o menos estoy de 16 años. O sea, en 16 años, cuando yo planifico un proyecto en Suecia, pongo el periodo de recupero de la inversión. ¿En la Argentina ocurre esto? Ahí está. ¿Qué pasa en la Argentina en 16 años? ¿Qué pasa en la Argentina? Tantas cosas. Bien. En la Argentina, vamos a poner un ejemplo. Vos agarrás cualquier periodo de 16 años que quieras. Cualquier periodo que quieras. Vos elegís el que quieras. Otro día te vamos a ver un gráfico y los mostramos. Y vos decís, quiero elegir entre 1980 y 1996. O quiero elegir entre 1920 y 1936. Bueno, vos agarrás, lo primero que ocurre, se observa, son, al menos, un cambio estructural. Ese cambio estructural se refleja hasta en cambios de gobiernos que son opuestos. Ideológicamente, en sus conmoviciones, en su construcción institucional. Son totalmente opuestos. ¿Y cómo entra uno con el otro? Con una crisis que también es económica. Ergo, en 16 años, agarra cualquier periodo, cualquier periodo, y vas a encontrar siempre una caída del ingreso per cápita de la gente por debajo del 5%. Por lo menos una. Por lo menos una. Y ahí, ahora vamos a comparar con Suecia. ¿Y cuál es la máxima? Bueno, ahora vamos a comparar con Suecia, porque estoy comparando con este país. A ver, en 100 años, en la Argentina cayó la capacidad de compra, el ingreso, la Argentina, la actividad económica. El poder adquisitivo del ciudadano común que nos está siguiendo ahora y nos está viendo. Exactamente, cayó 17 veces, 17 veces, por debajo del 5%, una cosa, en Suecia dos, dos veces. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la diferencia? Porque tenemos un marco institucional en todos los sentidos que no es sólido. Tenemos problemas, a ver, tenemos problemas de justicia, sí, por ejemplo, que tiene que ver con el gobierno central, por supuesto, mirá el ejemplo. A ver, ¿cuál es el gran problema que tienen los jubilados que le hicieron juicio al gobierno porque no cobraban bien? ¿Qué saben cuál es? Que cuando llegaron a primera instancia y lo ganaron en segunda, pierden entre 8 y 10 años cuando ya lo van a ganar, porque nada cambia. ¿Pero quién es el que le está dilatando el tiempo a la justicia? No el gobierno. ¿Y por qué lo dilata? Más de una vez dicen porque el gobierno le manda, che, no puedo pagar los juicios. Esos marcos institucionales hacen que nosotros nos movemos en un estado endeble. Sí, 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 yo considero que sí. Y entonces, ahora vuelvo. O que cueste esa calificación, digamos, llegar a esa conclusión. A ver, pero si no hace un buen diagnóstico. Entonces, vamos a volver a la inversión. ¿Qué le pido yo? No, 16 años no. A ver, a lo sumo, 8. Y especulo con los cambios políticos. Que la misma empresa que va a hacer computadoras, en la Argentina tiene que tener el doble de productividad para hacerla en la Argentina. Porque si no la hago en Suecia, digamos que me va a dar... Porque le doy la mitad del tiempo para que me devuelva la plata. O sea, si es productiva, para que me la haga en el mitad del tiempo, es doblemente productiva. Y entonces ahí nos encontramos con que no hay. No hay. Es más, cuando tengo... Porque después vamos a contar un dato que no te dije. En el mismo periodo de la Argentina creció por encima del 5% 38 veces. Y Suecia 18. O sea, nosotros más veces pasamos. Esa vez que tenemos excedentes, ¿qué hacemos con los excedentes? No los ponemos en lo productivo. ¿Sabes dónde los ponemos? En un edificio que en 6 años ya me devolvió la plata. Al que sea en el capital. Como una medida de atesorar. Porque la inversión inmobiliaria en la Argentina está vista como sólida y estable. Cuando en realidad en el resto del mundo es muy riesgosa. Pero no importa, eso es otro tema. Yo lo que quiero decir es, lo terminamos poniendo porque hay una parte de la gente que dice yo lo pongo en un ladrillo y me quedo tranquilo. No lo voy a perder. Por eso a veces, lo cual no es suficiente. O sea, cuando tengo excedentes, no lo pongo en... No es muy productiva la inversión. Pensando en la caída, que es tan abrupta. Por eso, a ver... Demasiadas oscilaciones entonces en nuestra economía, en la economía argentina. Demasiadas de alta volatilidad. Nosotros, dije, crecimos en promedio, en capacidad de compra, un 1% anual en 104 años. Suecia el 2%. ¿Pero qué significa el 2%? Mirá lo que te voy a contar para que nos demos una idea. De 1940 en adelante, nosotros venimos muy parecidos a Suecia. O sea, hoy lo vemos. No, me compares con Suecia. Pero 50 años, hasta 1940, éramos parecidos. Los suecos ganaron el doble de capacidad de compra. O sea, hoy, si nosotros hubiésemos seguido esa tendencia, todos nosotros tendríamos el doble de cosas. O sea, si alguien no tiene un auto, tendría el auto. Si alguien tiene un auto, podría tener dos. ¿Sí? El doble de cosas. Eso es lo que perdió la Argentina, en promedio cada argentino. Miguel, ¿y esta inversión inmobiliaria a la que ha apostado el ciudadano común, aquel que tiene un excedente en su ingreso económico y demás, es acertada? Claro, ahí viene muy bien. Porque, acá viene otro problema. Como apareció una demanda que se llama por atesoramiento, que de hecho no lo ponen a alquiler muchas veces. Esa demanda incrementa el precio del inmueble final, que quita la capacidad de compra de otros que la quieren para usar. Y encima lo deja guardado, atesorado. Entonces, en definitiva, no es suficiente, no cubre la necesidad del que necesita la vivienda. Y, en definitiva, le deja guardada. A ver, en Río Cuarto no se sabe bien. Se dice que hay 300 departamentos vacíos. Vacíos, cuando hay gente que te requiere. No estamos hablando de cambiar la propiedad del propietario del inquilino. Eso es otro tema también. ¿Y cuál es la finalidad de tenerlo en esas condiciones? Atesorado, esto que pasó, justamente, no sé qué hacer. En lugar de poner el dinero en el banco, después del corralito creo que casi nadie quiere esto. O sea, mira. Es una manera de tenerlo por lo menos alpable. El dólar no ha sido una buena decisión históricamente. Y le sigo, o sea, dije dólar. Dijimos industria, con ejemplo. No llego, no me conviene, es riesgoso. O sea, hay empresas que cierran y no me sirve. Entonces, termino guardando el dinero en vez de dejarlo. Porque después ya graban otras cosas más que valen la pena, otras charlas. Es decir, cómo la economía formal en la Argentina. Entonces, lo voy a tener en negro guardado en mi casa. No, lo atesoro ahí. Y eso distorsiona, de hecho lo distorsiona el mercado inmobiliario. Porque lo tengo guardado para atesorar. ¿Tu sugerencia al respecto? Entonces, aquel televidente que nos está acompañando dice, entonces, ¿qué hago? Bueno, es que en realidad, de manera individual, vamos a seguir haciendo eso. Y quizás es la mejor decisión. O sea, no le estoy criticando el que lo hace. Porque es su mejor decisión. Porque, ¿qué le diría yo hoy? No, invertí en industria. No, si me va a decir dentro de cuatro años, una vez se me pasa otra cosa peor. Lo pongo en dólares, no me sirve. Lo pongo en esto, no me sirve. La guardo, me roban. Entonces, es su mejor decisión, dado el contexto general. No, la sugerencia en realidad es de política. Nosotros, lo que pasa es que el problema es institucional. Y ahí vamos. Y es de largo plazo. Yo te voy a dar un cierre con una cosa. Cuando hablemos de pobreza, no hablemos de un año. Es imposible. La pobreza se corrige creciendo el doble durante 50 años. Ahí sacamos a la gente de la pobreza. Realmente. Entonces, lo que tenemos que hacer, ahí está el punto. La discusión, por lo menos que la discusión, para que después llegue a los gobiernos, la discusión sea de largo plazo. Yo me costaba, yo le conté una vez a una persona que es un playero de una estación de servicio. Le digo, mirá que vos no te das cuenta cómo has perdido vos por tu familia. Vos no te das cuenta. Después podemos estar discutiendo de las constructuras del hoy. Después podemos hablar de mil cosas. Pero, él ya perdió. Y terminando con algo. Entonces, no discutimos, esencialmente, instituciones importantes para el crecimiento de largo plazo. Bien. Muchísimas gracias. La verdad que clarísimo. Muy bien ejemplificado. Yo creo que, así como me quedó claro a mí, que no sé nada de economía, también le sirvió al televidente. Presidente, adelantanos un próximo tema que queremos que abordes a futuro, en lo sucesivo. ¿Indice de precios? ¿Puede ser? Sí, sí. Bueno, nosotros, en la facultad, en la Secretaría de Extensión, dentro del marco del programa de índice de precios, que también está dentro del instituto, nosotros elevamos precios. Cotidianamente. De hecho, para serte franco, a veces uno, por ser demasiado cauto, el índice lo saca con tiempo. Bueno, hoy la inflación, sí te digo, sigue siendo alto, síntesis, no va a haber, no se va, es lo que parece ser, no se va a llegar a las metas de inflación, sí se nota un desaceleramiento. O sea, mes a mes de este año contra el año pasado, es menor. Aunque es alto el de este año, es alto. Sobre eso vamos a profundizar, entonces. Muchísimas gracias, Miguel Bosch. Muchas gracias, Juliana. Gracias. Vamos a marcarlo. Gracias.